¿Qué es la gobernanza en extractivas? Es importante en una región como América Latina fortalecer a las distintas instituciones que están vinculadas al tema de la gobernanza en extractivas. No podremos alcanzar una transición energética justa si a la vez no tenemos instituciones mucho más fuertes, con personal más capacitado, con mayor autonomía, mayor presupuesto. También necesitamos fortalecer planeamiento estratégico como país. Muchas veces todos los recursos que hemos recibido de lo que es la actividad extractiva han sido derivados, yo creo que con miradas de corto plazo. Muchas veces simplemente se gasta el dinero en infraestructura en la cual básicamente no hay planes, simplemente se gasta y eso genera obviamente un crecimiento del PBI en el corto plazo. Pero digamos, somos países en los cuales no hay una estrategia de cómo invertir el dinero que recibimos. Y yo creo que ahí requerimos diversificar estas fuentes, estas maneras de cómo invertimos. Este dinero debería de ir en parte a tener instituciones ambientales más fuertes. A su vez, digamos, cómo invertir este dinero en mejorar el capital humano de nuestros países. Y por último, como ya hemos conversado, todo el tema de la diversificación económica, que es un componente importante pensando en aprovechar estos recursos. Yo ahí quería enfatizar quizás dos niveles, tanto el de gobierno como el nivel local. Y a nivel de gobierno, y eso lo hemos escuchado en varios momentos en el curso al que estamos asistiendo ahora en Oxford, el sector cada vez va a producir menos trabajo debido a un proceso de automatización que también ya se ha experimentado en otras industrias, por ejemplo, en la automovilística. Y ahí, digamos, es muy importante todo el rol del Estado para promover una diversificación e incluso una transformación de la economía. A nivel local, creo que la experiencia de colaboración de las empresas típicamente ha estado focalizada en proyectos positivos, pero muchas veces aislados. Y yo creo que, digamos, pensando en una nueva fase para la minería, creo que se requiere un compromiso mucho mayor y mucho mayor grado de innovación para ser partícipes de un desarrollo más amplio. Por el lado de las empresas, yo resaltaría todo este componente del due diligence, de la debida diligencia, que cada vez es más preponderante a nivel global. Yo creo que como en la base de este concepto está que las empresas no solo deben cumplir con las leyes establecidas en cada país, que, digamos, cada ley tiene igual alguna deficiencia, alguna limitación, sino tienen que optar por llevar a sus operaciones, a su negocio, los mejores estándares internacionales disponibles. Pero asimismo, creo que otra corriente que también está siendo cada vez más fuerte y creo que las empresas en ese sentido deberían ser activas, es todo el tema de las auditorías. Las auditorías, por ejemplo, en certificaciones mineras, que significan otra cosa que estar en constante auto-evaluación y de manera pública, mostrando los resultados de esa evaluación. Y por último, en los espacios de diálogo, tienen que existir espacios de diálogo, de interlocución permanentes. Y siempre, digamos, buscando la mayor neutralidad en la conducción de esos espacios.